Plaza Salud, con Lucía Guirado. En Plaza Radio abrimos una semana más la ventana dedicada a la salud de la mano de los mejores especialistas. Tu salud no puede esperar. Compromiso IMED. Todas tus pruebas de diagnóstico por imagen en menos de 72 horas. Resonancia, mamografía, TAC, ecografía, sin esperas. IMED Valencia. Colaboramos con tu aseguradora de salud. Entra en la web imedvalencia.com o pide una cita en el 963 003000. IMED Valencia. Factor humano más tecnología punta. Un anciano entró un día en la consulta de un médico para curarse una herida. Tenía mucha prisa. Llegaba tarde a la cita diaria con su mujer. El médico le preguntó si su mujer iba a preocuparse si llegaba tarde. Él le respondió. No, ella ya no sabe quién soy. Hace casi cinco años que no me reconoce. Entonces, ¿por qué sigue yendo todas las mañanas y ni siquiera sabe que es su marido? El anciano miró al médico con una sonrisa y le dijo. Ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sí sé quién es ella y siempre la querré. Esta historia parece sacada de una película, pero es la realidad que viven todos los días los familiares de personas con Alzheimer. El tipo de demencia más extendido en todo el mundo. Se calcula que entre un 5 y un 8% de la población mayor de 60 años sufrirá algún tipo de demencia. El doctor Jiménez, director médico de IMED Valencia, nos acompaña en Plaza Radio para ayudarnos a entender y ayudar a las personas que la padecen. Doctor, el envejecimiento de la población es exponencial. La gente cada vez vive más años. ¿Se puede llegar a convertir la demencia en una auténtica epidemia? Bueno, el concepto de epidemia tiene muchas visiones, pero lo que yo sí que creo que tenemos todos claros es que es cada vez más frecuente. La población, pues la esperanza media de vida está creciendo progresivamente. Evidentemente, los medios que tenemos diagnósticos y de tratamiento también hacen que eso se esté haciendo que también las enfermedades más fácilmente tratables se estén solucionando y nos van quedando las enfermedades con más difícil tratamiento y que aparecían a una edad más tardía. Por lo tanto, evidentemente, si cada vez somos mayores y cada vez las enfermedades más leves las vamos solucionando, nos quedan las enfermedades más complejas y nos queda la patología que aparece con más edad. Entonces, evidentemente, se podría hablar de una epidemia de demencia. En realidad, lo que se está hablando es que es una enfermedad cada vez más frecuente. Claro, porque ¿qué es realmente la demencia? Porque muchas veces decimos, no, no, es que ya está mayor, le falta la memoria. ¿Qué es realmente la demencia? Porque a veces se utiliza incluso el término demencia senil de una forma inadecuada, ¿no? Bueno, la demencia, en realidad, lo que yo le daría más importancia es que es la conjunción de síntomas que afectan a la memoria, que hacen que se pierda la memoria o disminuya la memoria, la capacidad también de pensar, ¿no? Y sobre todo eso afecta al desenvolvimiento social. Si yo darte una definición académica de lo que es la demencia, no creo que sea, sobre todo el que pensemos es que hay una patología que está afectando a la memoria y eso está afectando a las relaciones de esa persona con su entorno, ¿no? Y entonces, bueno, pues que es de forma progresiva, que aparece en unas personas más pronto que en otras, pero que sí que es cierto que también hay muchas cosas que parecen demencia, pero no son demencia. Y yo creo que eso también estamos a veces metidos en un cajón desastre, la demencia, todo lo que es un poco de pérdida de memoria, de falta de desenvolvimiento social, que es una parte muy importante, pero hay otras causas que también originan ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales enfermedades que provocan demencia? Bueno, yo antes, como me has preguntado eso, yo quería decirte un poco, no las principales causas, sino lo primero que notamos cuando una persona tiene demencia, que son, primero, la pérdida de memoria que decía antes. Sí, exactamente, los síntomas que una persona... Efectivamente. Luego, la dificultad para comunicarse, y eso sí que se nota, es decir, que uno va en las relaciones, lo vas viendo que, porque normalmente es un familiar y lo estás viendo en su evolución, y entonces estás viendo que ya no tiene la fluidez que tenía antes para comunicarse, ¿no? Después también la dificultad para razonar o para resolver problemas, porque lo ves en ese hablar diario, pero claro, como es una persona que la tienes cercana, pues estás dándote cuenta que lo que antes no era ningún problema, ahora se le hace un mundo de cualquier problemilla que se sale de la rutina habitual, para esas personas es muy complejo, o se va haciendo cada vez más complejo, y nos sorprendemos los de alrededor, y dices, vale, es que mi familiar, es que ahora mismo se agobia con cualquier cosa. Y hay veces que pensamos que eso puede ser depresivo, que eso puede ser... Y resulta que si la analizas bien, pues son primeros síntomas de una demencia. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona o un familiar que ve que una persona muy cercana, ya sea su marido, su padre... Claro, son personas, como bien decías, muy cercanas a ellos, pero que son realmente quienes les conocen, entonces son quienes se dan cuenta que ya no son las mismas personas. ¿Qué tienen que hacer esas personas cuando ven que tienen estos síntomas? Bueno, yo creo que ahí es donde entramos en el área médica, ¿no? Es decir, yo creo que hay que buscar ayuda para intentar aclarar esa situación. Es decir, bueno, es el momento de ir al médico, de hacerse un chequeo. Es decir, nosotros una de las... ¿En IMED qué tenéis? ¿Qué chequeos ofrecís en IMED? Sí, nosotros... A ver, para IMED es muy importante que nosotros somos un hospital, pero también es muy importante la prevención, ¿no? Y entonces hay un área muy importante de prevención, de todo tipo de chequeos y dentro de esas enfermedades neurodegenerativas pues estaba la demencia, ¿no? Y dentro de eso, pues el área de neurología del hospital pues ha elaborado un tipo de chequeo que sí que va buscando descartar eso de tipo de pacientes, ¿no? El primero, pues tiene esa sensibilidad de ver al paciente, de valorarlo neurológicamente. El neurólogo valora al paciente y ya luego le pide, pues tanto exploraciones de tipo una resonancia magnética que te dice el patrón neurológico que tiene, si es orientado y puede ser una demencia o tiene también una consulta con el neuropsicólogo que hace una valoración que también es muy importante porque, como os decía, a lo mejor los de alrededor estamos viendo unos síntomas que nos parecen más llamativos de los que realmente son y valorado por un neuropsicólogo el diagnóstico es mucho más fiable. Luego también se hace una analítica combinando todos esos procesos pues al final se puede hacer un diagnóstico, ¿no? Y si nos encontramos con que el paciente como dices tú, acude al médico y vemos que es eso podremos intuir que es o podremos intuir que no porque a raíz de ese punto te puedes encontrar con que hay otro tipo de patologías y entonces te encuentras... A lo mejor lo que pensamos que es demencia llegamos y después de hacer creo entender que son la visita a la neuróloga al neurólogo, la resonancia cerebral una analítica y la valoración por la neuropsicóloga. Después de todas estas pruebas dicen mira, pues lo que parecía que es demencia a lo mejor no lo es. Claro, pues nos encontramos con la analítica pues que puede haber un trastorno inmunitario que puede haber una infección que está causando una pérdida de la agilidad que tenemos porque la infección afecta a todo el organismo entonces vas buscando y dices pues mira, algo que no habíamos visto lo hemos encontrado en este momento. Puede haber problemas metabólicos puede haber alguna enfermedad nutricional también y eso también es muy frecuente en ancianos porque no están comiendo bien y entonces a partir de ahí detectas eso y resulta que cambiando los hábitos de alimentación se puede mejorar. Puede haber también... Pero incluso la alimentación puede afectar a la memoria y a su rutina diaria y pensar, es que lo típico está mayor pierde memoria y si simplemente le cambias la alimentación y funciona como antes. Efectivamente y puede haber reacciones a medicamentos con la edad cada vez la cantidad de medicación que se está tomando es mayor todos hablemos de nuestro abuelito Un pastillero, ¿no? Exactamente pues entonces al final hay interacciones de medicamentos la verdad es que tenemos mucha autoprescripción que eso también es un problema y entonces lo que uno se toma y lo que le han recetado y lo que le dice el vecino al final empiezas a tomarte cosas y estás provocando reacciones que te están afectando y que no te das cuenta hasta que alguien le dice esto no cuadra y entonces por eso digo que la visita al médico es muy importante Claro, porque a lo mejor la medicación que hace unos años te tomabas y no te afectaba ahora junto con otras medicaciones y que el cuerpo no está igual te afecta y entonces provocar síntomas que crees que es una demencia Entonces es importantísimo vemos que es importantísimo el chequeo para si no es de una demencia revertir al estado normal esa persona pero luego también suponiendo que sí que sea una demencia el Alzheimer hemos visto que es la enfermedad más extendida en todo el mundo que provoca demencia hablemos un poquito tanto del Alzheimer como las principales enfermedades que provocan demencia Bueno vamos a ver el Alzheimer es una es digamos la más frecuente que es la que se da en personas de más de 65 años y que bueno yo diría que es la causa más frecuente de demencia sí que tiene un componente genético y que vamos desde luego lo que sí que está claro es que encontramos signos que nos dicen que es enfermedad de Alzheimer y para ello influye mucho las imágenes radiológicas pero si tiene una persona tiene Alzheimer eso se ve en el cerebro cuando se le hace una prueba se ve que a lo mejor la corteza cerebral está de una forma bueno lo que la causa de la enfermedad de Alzheimer se desconoce pero sí que se ven signos en el cerebro que aparecen pues en las imágenes depósitos de una proteína que se llama betamiloide hay signos que te van diciendo que son signos típicos de la enfermedad de Alzheimer también está las demencias de tipo vascular que son las segundas más frecuentes y que también pensemos que más desconocidas a lo mejor claro volvemos a lo mismo es decir la circulación va empeorando con la edad entonces eso provoca síntomas en todo el cuerpo es decir igual que vascularmente tienes problemas para la movilidad para andar te afecta la circulación para todo el cuerpo al corazón y al cerebro efectivamente hay una prueba que es el fondo de ojo que se pide a nivel de medicina interna y que habitualmente hacen los oftalmólogos que es estar viendo como dentro del ojo como tienes la circulación lo que te dice el ver la exploración del fondo de ojo es como es un sitio por el que se puede ver cómo está la circulación de primera mano sin que ser invasivo entonces si dices si la circulación del fondo de ojo está así la del resto del organismo tiene que estar parecida y si tienes signos de hipertensión vascular tienes te da la imagen de cómo puede estar entonces pues también te va diciendo que el resto del organismo tiene que estar así luego y qué otras enfermedades por ejemplo tenemos Alzheimer la demencia vascular y qué otra por ejemplo es bastante frecuente los pacientes que acuden al IMED que salgan con este bueno a ver hay más tipos de demencias como puede ser la con cuerpos de Levy la demencia frontotemporal y demencias mixtas pero hay también hay una demencia que o una hay una patología que está dentro del grupo de las demencias que es la hidrocefalia normotensiva que es pacientes que lo que tienen es un aumento de la presión intracranial entonces está dando síntomas de demencia se puede calificar de demencia lo que pasa es que es tratable porque si mejoramos la presión intracranial de esos pacientes se produce una mejoría de su sintomatología entonces tú estás pensando que estamos dentro de una demencia progresiva e irreversible y en cambio tienes una demencia tratable o sea algunas demencias tienen cura o podrían tener cura en un futuro no muy lejano efectivamente dependiendo del tipo de demencia algunas de ellas podrían tener de todas maneras también realmente lo que estamos intentando es retrasar su evolución y conseguir que afecte lo menos posible es decir que muchas veces cuando estamos diciendo tiene cura como en otras patologías es simplemente estamos disminuyendo el plazo la agresividad de esa enfermedad cuando una familia le comunican cuando una familia le comunican que su padre su marido tiene Alzheimer ¿qué es lo que debe hacer? ¿cómo debe afrontarlo? ¿se lo tiene que decir al enfermo? ¿qué tiene que hacer? bueno yo creo que una de las cosas más importantes es hablarlo entre la familia porque también depende del enfermo quiero decir hay enfermos a los que se le puede dar las noticias de una manera o de otra yo creo que sí que hay que afrontarlo con el enfermo y sí que es importante asegurarse de que lo que estamos haciendo de que existe esa patología y de que vamos a asegurarnos con el chequeo con una visita al neurólogo a veces porque ya es muy claro y muy evidente y vamos directamente a ver si se puede mejorar de alguna manera pero hay muchas veces que nos escondemos en el tema y queremos dejarlo estar y no debemos dejar de afrontar la enfermedad porque hay maneras de actuar ¿hay alguna forma de prevenir o retrasar la demencia? estábamos hablando pues que lo importante que es la prevención y el acudir al neurólogo pero no sé hay fumar lo típico que en otras enfermedades sí que vienen provocadas por determinados hábitos ¿aquí también? sí yo creo que es muy importante prevenir y el mantener la mente activa eso es fundamental eso es lo que nos dicen de estimular la actividad cerebral incluso a veces personas que se jubilan que dejan de hacer esa actividad habitual hay que buscar otras actividades es muy importante mantener el cerebro pero no 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 no